En enero de 2020, Isabel Seco, responsable del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Getafe, nos facilitó alrededor de 130 fotografías hechas en su día para un estudio urbanístico. Las fotografías presentaban un importante deterioro por el paso del tiempo, habiendo perdido color y contraste, predominando en todas ellas fuertes tonos rojizos y amarillentos que hacían casi imperceptible la visión de las imágenes. El confinamiento del dichoso COVID-19 nos ha permitido disponer de tiempo y paciencia para sacarle los colores a todas esas fotos mediante técnicas de colorización de las imágenes. El resultado, como se muestra en las dos siguientes imágenes de antes y después, está lejos de ser perfecto, pero con un poquito de imaginación este vídeo nos va a ayudar a retroceder 40 años y volver a ver edificios, vehículos y entornos hoy ya desaparecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!